A bailar, a bailar, a gozar, a gozar ¿En dónde la gente va a salir? ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí, ¿y cómo que le hacen los hombres? Así, así, ¿cómo? Síguela, síguela hermano, por favor, adelante Muéstrame cómo se hace Ahí está, ahí está, doble, adelante a la gente más alegre, con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba las manos arriba Arriba las manos arriba Arriba las manos arriba A dónde le gustan las mujeres Ahí, ahí, ¿y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí, ¿y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿Y qué? Pégate un poquito más Que te quiero sentir Que te quiero sentir Que te quiero sentir Ay que te quiero sentir Mira que se termina que elegancia oye Se me sale la mariconada Johan 100% calidad carajo Eres Único original Seguimos disfrutando Oye Johan Dime loquito Profes Maestro Bailalo y gozalo Porque somos orquesta Internacional Agua dulce Voy a comprar ese amorcito Me dijo si mi amor Pero ya era muy tarde Y se venía el apagón El apagón Tiene la culpa De que se fuera Mi amor Tal vez ella no me amaba Se me fue Se me fue Bailalo Bailalo Salud 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 Para bailar Para gozar Hora del apagón El apagón Y tu costumbre Y tu costumbre Es que terrible oscuridad Solo sé que no me amaba Se me fue Salud Salud ¿Cómo baila Fidel? ¿Dónde está Fidel? Ahí, 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 ahí Rico ¿Dónde está la ronda más alegre? Ahí Ahí está la ronda más alegre Con las manos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue Sigue gozando Sigue, sigue Sigue bailando Sigue, sigue Sigue gozando Mueve la cintura Esa cadera Mueve la cintura Esa cadera Mueve la cintura Mami Esa cadera ¡Qué rico! Un saludo muy especial Para todos los amigos Que están reunidos En esta bonita tarde Seguimos bailando Seguimos disfrutando Seguimos con la calidad musical Y le traen esta oportunidad Tu grupo Internacional Agua Dulce A moverse todo Eso Oye A ti te digo esta canción A ti, a ti, a ti Oye Cuando estés con él Dile Dile, dile Cuando estés con él Cuéntale Por favor Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Cuéntale Dile que no eres sincero con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile 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 que a ella que quieres Dile Dile Dile, dile 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 que a él no quieres Cuéntale Dile que sabía a quien amas Dile Dile que sabía a quien quieres Dile Dile, y quiero que sepas hoy, amorcito, te vas con él o te quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta tarde terminemos. O sea, ni bien la conoces, y terminas. Así es, hoy en día es choque y fuga todo, mejor, mejor, todo va y viene, para que la original la firme. ¡Qué bonito! Oye Johan, escúchalo mi amor, para ti, cuando se esconde al cuéntale, dile que anoche estuviste conmigo, dile que anoche estuviste conmigo. Dile, contigo también, dile que no eres sincero con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale. Dile, dile que sabías que quieres, dile, dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale. Dile que sabías que amas, dile, dile que sabías que quieres, dile. Quiero que sepas hoy, amorcito, te vas con él o te quedas conmigo, no quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos. Un choque y fuga, ¿sí o no? ¡Eso! ¿Dónde está la Junta Directiva? ¡Arriba la Junta Directiva! ¡Baila, baila! ¡Así! ¡Sabroso, sabroso! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Cómo se mueve, mira! ¡Sí! ¡Oh, yeah!